Romeo, salte el papel Ella nunca va a volver Es tarde, solta el puñal En esta obra cambió el final El juego consiste en ver Oh, el juego es cuestión de ver Mira al lobo sospechar Y a la serpiente arrastrar Esperando a morder Esperando la oportunidad El juego consiste en ver Oh, el juego es cuestión de ver No hay suerte que sirva No, no No hay suerte que sirva No, no Puedes sentir que ahora Es momento de actuar Siempre negaste verte Como parte de algún plan La medianoche ronda Y es momento de curar Dentro de extrañas ondas Que parecen susurrar El juego consiste en ver No, el juego es cuestión de ver El juego se hará entender Oh, el juego es cuestión de ver Índrías al Tate No, el juego es cuestión de ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.